Este domingo 26 de febrero de 2023 sin duda quedará en la memoria histórica de nuestro país. Miles de personas nos concentramos en el Zócalo de la Ciudad de México, así como en otras ciudades de nuestro territorio y consulados en otros países, para manifestar nuestro rechazo al mentado Plan B de la Reforma Electoral, orquestado por el ciudadano López Obrador y Zucaterva de Lacayos, Sumisos y Serviles. Se demostró nuestro respaldo ciudadano al Instituto Nacional Electoral y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde minutos antes de las ocho de la mañana, algunas personas con el lema El INE no se toca comenzaron a llegar al Centro Histórico, donde previo a la concentración en las inmediaciones del Zócalo y de cara a Palacio Nacional, tramposamente se colocaron carteles y una megalona, haciendo alusión al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Los carteles tenían los hashtags Calderón sí sabía y García Luna no se toca, así como fotografías de García Luna y el Partido Acción Nacional, obviamente con toda la intención de desacreditar la manifestación y a todos los presentes. Sin embargo, algunos ciudadanos cortaron y bajaron la enorme lona que buscaba vincular a García Luna con la manifestación. ¿Ustedes se imaginan quién o quiénes se habrán tomado la molestia de mandar a hacer esa lona y colgarla en ese lugar? Yo tengo mis teorías. Para las diez y media de la mañana, el acceso a la Plaza del Zócalo ya era imposible. Las calles aledañas estaban desbordadas de ciudadanos y ya no se podía avanzar. Sin embargo, ese no fue motivo para bajar el ánimo de los ahí presentes y nos quedamos escuchando atentamente las palabras que decían desde el templete Beatriz Pagés y José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien hizo un llamado a los integrantes del máximo tribunal del país a considerar las irregularidades de los procesos legislativos que se dieron durante la aprobación del llamado Plan B. Desde ese templete hizo énfasis en que los ministros de la Corte están siendo sujetos de presiones desde el Ejecutivo, pero apeló al talante democrático de los juristas para reconocer que el Plan B tiene un serio potencial de invalidez. Asimismo, reiteró la confianza que la ciudadanía tenemos en ellos y en su capacidad de comprender la gravedad de las decisiones para preservar la vida democrática del país. Al terminar las palabras de los dos oradores, sin duda el momento más emotivo de la concentración en defensa del INE fue cuando entonamos el himno nacional mexicano, Aquí el Momento. ¡Gracias! 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 Al comenzar a retirarse, algunos ciudadanos se acercaron a las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como simbolismo de la confianza que tienen en la instancia para defender al INE y llevaron flores hasta ese lugar donde las colocaron. Sin duda fue un mensaje ciudadano para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues son ellos los que ahora tienen que escuchar. López Obrador no escucha y sus esbirros menos. Aproximadamente a las 2 de la tarde concluyó la manifestación en total calma, y en las vallas que amurallaron Palacio Nacional en todo momento se colocaron pancartas de algunos ciudadanos. Tengamos en cuenta que esta es la segunda movilización en defensa del órgano electoral que se lleva a cabo en el país, donde participamos principalmente ciudadanos y por supuesto representantes de los partidos de oposición. El ciudadano López Obrador prometió varias veces en su show cómico mañanero que si se llenaba el Zócalo o se rebasaban los 100 mil ciudadanos que protestaran contra su gobierno, él de inmediato renunciaría y se iría a la chingada. Cosa que ya sabemos que no va a suceder, puesto que si algo nos ha quedado claro es que además de carecer de lo que se requiere para ser un verdadero estadista de sentido común, inteligencia y seriedad, además carece de palabra y honor. Ya sin mencionar que le faltan muchos, pero muchos huevos hasta 60 pesos el kilo, válgame Dios. Lo que queda claro es que se demuestra una vez más que nadie niega que el anciano delirante llegó con un gran apoyo a la presidencia, pero que al día de hoy dilapidó sus bonos y sobrevive con el apoyo de si acaso 12 millones de personas a base de mentiras, abusos y amenazas, que son la base dura de Morena. Y con ese apoyo no puede gobernar un país de 120 millones de mexicanos. Sirva esta manifestación también para los países en el resto del mundo, principalmente para Estados Unidos y Canadá con los que tenemos tratados comerciales, o para Perú, país hermano con el que el gobierno mexicano tiene conflictos actualmente, que esta manifestación significa que López Obrador realmente no representa lo que pensamos la mayoría de los mexicanos en la actualidad. Y somos los ciudadanos quienes decidiremos el rumbo en 2023 y 2024. Ya sabemos que el tramposo de Palacio seguirá argumentando que la marcha fue a favor de García Luna, de los privilegiados, de sus adversarios, de los potentados y demás estupideces que le fluyen en su diarrea verbal cada que abre sus fauces. Pero que diga lo que quiera, la realidad no la puede ocultar de ninguna manera. Lo bueno es que ya se va. En eso tenían razón los que coreaban, López se va y fuera López. Va a ser un gran alivio para todos el 2024. Gane quien gane. Borremos estos años de oscuridad para muchos y volvamos a escribir la historia juntos. Sigamos demostrando lo que somos los mexicanos. Ni con todas sus marrullerías pudo contra la trabajadora y pensante clase media. Montesquieu argumentaba que todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo. Él va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar del poder, hace falta que, por la disposición de las cosas, que el poder detenga al poder. El resto del mundo tiene un concepto muy particular de nosotros los mexicanos. Y dicen que la manera en la que los mexicanos nos unimos ante la tragedia, nadie. Y quedó demostrado una vez más. ¿Escuchaste Andrés Manuel? Una vez más. Mi voto no se toca y las libertades no se tocan. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Soy Luis Berman, nos vemos en Porqué, aquí en Atípical TV. ¡Gracias!